Saludos, 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 hermanos, saludos, hermanos, saludos, hermanos, como andamos, saludos, muy buenos días, tardes, noches, saludos, hermanos, tenemos que hablar de Le Selecta, Le Popuse Mecánica, señores, la Selecta El Salvador va con todo, señores, clasificada Copa Oro, después de tener una gran participación también en la Liga de Naciones, empatando con Estados Unidos y en un partido que estuvimos apoyando allá en Orlando, pues, desafortunadamente, perdió 1-0, pero dejó unas gratas, 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 gratas impresiones, y tuvo posibilidades de ir al Final Four, desafortunadamente no se pudo, pero la Selecta, señores, hoy, finalmente, nos ponemos aquí en los bombos, hoy, finalmente, salen los bombos, hermanos, antes de continuar con el video, invitar a toda la gente de El Salvador que deje su like, que se suscriba, que nos apoye para que el canal siga creciendo, revienta el botón de like, apóyennos, es importantísimo su apoyo, su suscripción, aquí abajo, repito, su voz, su voto, su opinión es lo más importante en este canal. Señores, revienta el botón de like, suscríbanse, muchas gracias. Bueno, entremos en lo que es la información de la Selecta, de ley propuesta mecánica, señores, hoy aquí mi hermano, el pájaro Picón, que le mandamos un saludo al pájaro, señor Picón, un saludo. Veamos lo que dice, el sorteo de la Copa dos mil veintitrés, el sorteo será el catorce de abril, ojo, catorce de abril, sabemos en qué grupo queda la Selecta, El Salvador está en el bombo tres. México, Estados Unidos, Canadá y Costa Rica serán las cabezas de serie. El torneo se llevará a cabo del veinticuatro de julio al dieciséis de julio aquí en Estados Unidos, donde obviamente predomina mucha comunidad salvadoreña, demasiados salvadoreños hay aquí. Hemos seguido la Selecta en Carolina del Norte, hemos seguido la Selecta en Washington, en Florida, donde sea que va la Selecta siempre hay pueblo salvadoreño apoyando fielmente al equipo salvadoreño. Señores, bueno, podemos ver ahorita la clasificación, los bombos de los líderes, México, Estados Unidos, Canadá y Costa Rica, los equipos que fueron al Mundial, bombo dos, Panamá, Haití, Jamaica, Guatemala, sorprende el equipo guatemalteco y el bombo tres, lo que nos incumbe. Honduras, que baja hasta el puesto, algo hasta el bombo tres, ojo con lo de Honduras. El Salvador, la Selecta, obviamente también sorprende que esté en el bombo dos, el bombo tres, perdón, espero que estuviese en el bombo dos, pero bueno. Cuba y Nicaragua. Y ya en el bombo cuatro tenemos a Qatar, la Enfitriona y los tres selecciones, los tres básicamente tres selecciones que principalmente uno puede decir que pueden venir del Caribe, pero bueno. Estados Unidos, México, Canadá, son selecciones que van ahí directamente a Copa del Mundo. Para serles sinceros, creo que no está bien, creo que si El Salvador también quiere aspirar a cosas interesantes, si uno le preguntaría al profe Hugo Pérez qué grupo le gustaría estar, sería Costa Rica. ¿Por qué Costa Rica? Porque es una selección que te vas a encontrar rumbo a la clasificación de la Copa del Mundo. Costa Rica, El Salvador, obviamente puede ser un grupo con Guadaljamaica, con Panamá, y pues ponga usted Curacao o Suinam. Sería el grupo ideal para lo que es la escuadra de Hugo Pérez, para atraverse a pensar que esta Copa Oro puede tener cosas importantísimas para el equipo de la selecta, ¿no? Sin lugar a dudas, en la pasada Copa Oro nos dejó bastantes gratas, buenos recuerdos, gratas experiencias, donde el equipo de Hugo Pérez jugó muy bien, tuvo participación bastante destacada, avanzó a la siguiente ronda. Desafortunadamente no llegaron los goles contra Qatar, pero sí se hizo una gran participación en esa Copa Oro, ¿no? Ahora la selecta ya con más experiencia, el profe Hugo también con bastantes jugadores ya disponibles, en el caso de Brian Hill, Meyer Hill, Alex Roldán. Son, obviamente, también los jugadores que vienen pisando fuerte desde abajo, ¿no? Un Sander Romero, un Diego Barahona, un, obviamente, ahí en la, otro jugador que también que estamos viendo es que posiblemente que Nathan Ordaz vaya con El Salvador, Tomás Romero. La cantidad, el abanico de futbolistas que están creciendo, que están incrementándose para que sean disponibles para la selecta es importante. Hay que aplaudir eso, hay que destacar eso, ya que El Salvador, pues, está formando un cuadro muy interesante. Así en la imagen también podemos ver a Cienfuegos, que Cienfuegos también ya se integró al cuerpo técnico de Hugo Pérez. Gerson Pérez, que también tiene ya, también una parte importante en el Chicago Fire, pero aún sigue siendo, sigue siendo parte del cuerpo técnico del profe Hugo. Hugo dio unas declaraciones muy importantes. Dijo que, básicamente, pues, ya estaba un poco cansado de todas las críticas y que va a ser lo imposible porque El Salvador vaya a la Copa Oro. En unos años, al parecer, termina el contrato del profe Hugo Pérez. Creo que no hay persona más indicada, persona que más ame a la selecta como el profe Hugo. Es una de las personas que da cuerpo y alma, da todo, todo, da todo porque el equipo salvadoreño progrese. Hace lo que muy pocos, que es aguantar tantas estupideces de la FESFU, del Hugo, del Cacascarrilla, aguantar todo el humo mediático, todas las críticas, con tal de que El Salvador crezca. Esto hay que destacarlo, hay que aplaudirlo. De una u otra forma, Hugo Pérez, para nosotros, los amantes del buen fútbol, sabemos que es una persona seria, entregada, con mucha disciplina, pero sobre todo que ama a la selecta. Y también repetimos, ha estado buscando jugadores, ha estado reclutando talento, hay que aplaudir eso, hoy, mañana y siempre, que la selecta nunca descansa. Siempre está tratando de buscar el nuevo jugador, las nuevas promesas, incluirlas y vestirlas con la playa de El Salvador. Esta Copa América, perdón, esta Copa Oro, eventualmente va a servir para un preámbulo para Copa América. A profe Hugo Pérez le encantaría ir a Copa América. Aquí lo más importante es que El Salvador tenga una buena Copa Oro, que suba en el ranking, para que después, repito, le ayude para entrar a Copa América. Todo, a partir de ahora, clasifica, todo vale para el ranking FIFA, para irte a Copa América, para Copa Oro, para Liga de Naciones, para el Mundial. Todo importa desde ahora. La verdad, para serles sinceros, la selecta está jugando muy bien. También, desplaya un juego bastante interesante. Ese Brian Hill puede ser de los nueve más importantes de CONCACAF en los próximos diez años. Tiene un talento brutal ahí la selecta. Ojalá que esto simplemente venga a solidificar y ayudar a profe Hugo Pérez. ¿Tiene obligación? ¿El Salvador está obligado a hacer la historia en la Copa Oro? Creo que no. Creo que la selecta tiene que crecer, tiene que foguearse, tiene que agarrar esta experiencia como aprendizaje, y sobre todo conocer a los posibles rivales que van a estar en la clasificación de Copa del Mundo. No está obligada la profe Hugo Pérez a avanzar, a jugar, a derrotar a todos. No, la selecta está obligada a crecer, a, repetimos, medianamente tener un juego bastante aceptable. Va a haber críticas, va a haber detractores, va a haber gente que siempre va a querer el mal para la selecta. Pero sobre todo va a haber gente que va a querer el mal para Hugo, para Gerson y Sinfuegos. Y van a querer destruir la casa, quemar la casa, y decir que la selecta no sirve para nada si no avanzan de la siguiente ronda. No, la selecta sí es fuerte, la selecta tiene un gran plantel, pero tampoco podemos creer que la selecta es lo mejor de Comacaf. Es de las mejores en contra de Centroamérica, pero a Comacaf le falta muchísimo recorrer. Y si le preguntamos a Hugo Sable, profe Hugo, que le falta mucho al Salvador para seguir creciendo. En contexto, en resumen, la selecta tiene que ser una gran Copa Oro en cuanto a juego, preparación, fogueo, meter a jóvenes para prepararse al futuro. Eso, en resumen, lo que está obligado a la selecta, a prepararse para el futuro. ¿Ustedes qué opinan? A lo mejor ustedes tienen otra distinta opinión. La selecta está obligada a hacer cosas históricas en Copa Oro. Dejen su like, señores, suscríbanse. Dios bendiga al Salvador. Un saludo. ¡Gracias!